Oye a la viento, la ruma no es como ayer Oye a la viento, la ruma no es como ayer Busca a tu compañera, si quieres gozar Esta ruma se encuentra para entrar de mareja Busca a tu compañera, si quieres divertir Una nena bien buena, porque si no se queda Ay, vengan todo a bailar con mi rumba Me encantó a bailar con mi rumba La ruma no es como ayer La ruma tiene su rumba Me encantó a bailar con mi rumba Ay, pero ven a bailar con mi rumba Me encantó a bailar con mi rumba Hola, caballero, me encantó a bailar con mi rumba Me encantó a bailar con mi rumba No sé, caballero, me encantó a bailar con mi rumba No sé, caballero, me encantó a bailar con mi rumba Me encantó a bailar con mi rumba Me encantó a bailar con mi rumba No sé, caballero, me encantó a bailar con mi rumba